Por primera vez un cazabombardero Su-34 lanza un misil hipersónico KH-47M2 Kinzal. La adaptación del misil hipersónico Kinzal al bombardero Su-34 ha causado sensación. El cazabombardero supersónico multifuncional Su-34 utilizó por primera vez el misil hipersónico KH-47M2 Kinzal durante la operación militar especial. Y esto da una sensación. El misil Kinzal es considerado uno de los más potentes e invulnerables de las fuerzas aéreas y espaciales de Rusia. Ya no es un secreto que el misil hipersónico lanzado desde el aire KH-47M2 del complejo Kinzal fue desarrollado sobre la base del misil terrestre Iskander en la hicina de diseño de construcción de maquinaria de Colomna. Bajo la dirección del diseñador general V.M. Tassin. Y un trabajo bastante complejo de adaptación del misil terrestre al MiG-31K se llevó a cabo en la hicina de diseño Mikoyan bajo la dirección de V.Barkovsky. En el sistema hipersónico de alta altitud y ultra alta velocidad en el MiG-31K funcionó bastante bien incluso antes de la operación militar especial. Y por primera vez estos misiles hipersónicos se utilizaron al principio de la operación militar especial. El ataque tuvo lugar el 18 de marzo de 2022. Recordemos que entonces se destruyó no solo un almacén de munición convencional, sino una de las bases centrales de almacenamiento de armas nucleares, conocida como Objeto 711, o Ivano-Frankips 16. Esta instalación fue construida en 1955 y reforzada para que en aquellos años pudiera resistir el impacto de una bomba atómica estadounidense. Pero el misil hipersónico ruso no. Las características exactas del complejo Kinzhal son, por supuesto, estrictamente secretas, pero se sabe que el misil KH-47M-2 puede volar a 12 veces la velocidad del sonido y alcanzar una distancia de 1500 kilómetros. Y la precisión de dar en el blanco, se puede decir, en el 10. El misil KH-47M-2 está diseñado para alcanzar centros de mando bien protegidos, arsenales subterráneos e incluso portaaviones. Dar en un blanco móvil para el KH-47M-2, no hay problema. El misil tiene casi el mejor sistema de localización del mundo, desarrollado por especialistas rusos y ensamblado únicamente con componentes nacionales. Los misiles hipersónicos Kinzhal han sido utilizados en la zona de la Operación Militar Especial en numerosas ocasiones. Entre otras cosas, destruyeron los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses Patriot en Kiev. Lo que se sabe del misil hipersónico Kinzhal. Solo había un problema. El portador MiG-31K. El avión es muy caro de operar y mantener. Y solo hay un número limitado de ellos en las fuerzas armadas. Pero el Su-34 es un cazabombardero de primera línea producido en serie. Es más fácil de pilotar que el MiG-31 y nuestros pilotos lo dominan bien. El hecho de que los diseñadores hayan conseguido adaptar el Kinzhal a un bombardero de primera línea es un verdadero triunfo de la industria de defensa. Y todos los implicados en este empeño, así como los pilotos del Su-34 desde el que se realizó el lanzamiento, merecen los más altos honores. A principios de este año, la dirección de Rostec declaró que la producción de dagas se multiplicaría varias veces. Es decir, los arsenales ya han acumulado suficientes. Y ahora que se ha hecho evidente que pueden ser transportados por bombarderos convencionales, y no solo por interceptores MiG-31K, el uso de misiles hipersónicos en la zona de las fuerzas de defensa estratégica puede generalizarse. Experto militar señala la ventaja de utilizar Kinzhal en el Su-34. El Su-34 será capaz de alcanzar objetivos en los alcances más lejanos con Kinzhal. Los Su-34 armados con Kinzhal permitirán a Rusia aumentar el número de objetivos alcanzados en aproximaciones de largo alcance en todos los teatros de operaciones militares y en cualquier dirección, explicó el lunes a Rianovost y el experto militar Alexei Leonkov. Anteriormente, los medios de comunicación rusos informaron del primer uso en combate del sistema de misiles hipersónicos Kinzhal desde un cazabombardero Su-34 durante la operación militar especial. Anteriormente, solo cazas MiG-31K modificados habían sido portadores del Kinzhal. Estamos hablando de la ampliación de la nomenclatura del armamento del Su-34, hay un cierto plus en ello. Se está produciendo una unificación, hay flexibilidad a la hora de resolver tareas. Si tenemos un número limitado de MiG-31K, hay más de 200 Su-34. El número de portadores de Kinzhal ha crecido, y también lo ha hecho el número de objetivos a abatir. Ahora podemos crear zonas de denegación de acceso en todos los teatros de operaciones de combate, dijo Leonkov. Una zona a 2 AD, anti-acceso y denegación de área, es un área especialmente diseñada para disuadir al enemigo. En particular, consiste en poner en peligro a las fuerzas enemigas que se desplacen a dicha zona o dentro de ella. Leonkov señaló que, mientras que el MiG-31K es un arma de reacción rápida, el Su-34 es el caballo de batalla de las fuerzas aeroespaciales de Rusia, que usará el Kinzhal tanto contra objetivos terrestres como marítimos. La estrategia de un enemigo probable implica ataques con armas de precisión de largo alcance desde portaaviones, principalmente contra nuestra defensa aérea escalonada. Ahora podemos destruir en todas direcciones portaaviones enemigos, explicó el interlocutor. También recordó que antes estaba previsto instalar el Kinzhal en el bombardero supersónico de largo alcance Tu-22M-3. Estaba previsto instalar hasta 4 misiles hipersónicos. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. Gracias.